¿Qué onda amigos y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión vinimos a comer, a desayunar, a el buffet que está aquí atrás, aquí en la carretera San Luis Guanajuato. Vamos a ver, esa es una aventura muy engordante. Y bueno como verán pues aquí estamos, aquí la gente se tiene que formar y se tiene que anotar con los empleados de aquí para que posteriormente los pasen y ya te van llamando conforme te anotaste y como pueden ver hay mucha gente. Y ahí está Vario, ahí está mi primo Víctor, ahí está mi hermano Pepe, ahí está mi hermano Luis y ahí está Andrés. Ahí está mi hermano... Y como pueden ver la gente se tiene que formar y tiene que anotar, ya después de cierto tiempo te van a llamar conforme se vaya desocupando el lugar. Pues lleguen temprano para que haya mucha gente. Sí, porque luego... Y al momento de... porque nos acaban de asignar a una mesa, pues vamos hacia la mesa. ¡Ten! 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 Vamos a agarrar fruta y gelatina y un cupcake y estamos esperando a mis hermanos que están solo aquí en la mesa. Y pues el precio de comer aquí está accesible, son $109 pesos por persona. Y pues es lo bueno que puedes comer lo que tú quieras. Como pueden ver, me serví tres veces y quedé ya más bastante lleno. Unas palabras, chup, del lugar. Todo excelente. Excelentes, precios. Y aquí, como pueden ver, es un área muy grande. Y está bonito el establecimiento como antiguo. Y hay una laguna por allá. Y bueno, amigos, esa es la experiencia aquí en los adobes. No pude grabar mucho porque uno casi no se puede grabar. Aparte hay mucha gente y pues está muy bien venir a comer aquí a pasar el rato. Nada más que sí, una desventaja es que... ¡Ah, güey! Es que... La única desventaja es que está... De San Luis está como a 50 minutos y de León, Guanajuato, está como a una hora y media. Así que, sigamos viendo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. len Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.